Tengo una punto cuarenta y es para bo... 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 Tengo una punto cuarenta y una gata para pelear. Que con ese culo en los muros te revienta. Güey andé con esa mini y tú estás abusando. Güey y andé, estamos ignorando la que está pasando. Y tú sí eres tan más dura que la de ayer. Tírame la señal. Si te quieres perder, por ahí comentan Que mal me quieren, ver envidiosos donde están Que no se dejan ver, no me la hagas usar No me quiero usar, no me la hagas usar No me quiero usar, dime una punto cuento No me la hagas usar, dime una punto cuento No me la hagas usar Yo, de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente, ella no miente No me ojen, si estoy con ella Tengo la más bella, yeah, yeah Yo si puedo que lo borren Si la tocan a ella, yo mato por ella Quiero darte en pole en la silla, ponle rodillas Y olvídate, voy a martillarte con un reloj sin la amanecilla Tú también pillas, chispetes, le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece Porque esto es sabrosa, cruyente, como tan pura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Juntos con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, rabo, de pasar factura La gente, bra, bra Bravo Alejandro Bravo Alejandro Baby Raza Tringo World Blood Music M. Music Nosotros somos influyentes de la música Aún no tengo Saturno ¿Qué no vi? Miss a nice guy Dímelo, colla The motherfucking sensei